Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mi no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poder ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Defínete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duela lo fin Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelen los pies Te duele el corazón Y conmigo te duele los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duele los pies Solo con un beso Yo te voy a acabar Que es el sufrimiento Que te hace llorar A mi no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Defínete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelen los pies Te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Qué más conmigo rompeamos con el Chorazca y su río? Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón, sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoneras en tu vida hay algo que no sirve Suáltalo por fuera A mí nadie te frena la superguerrera No sé que tú eres uno fiero, dale Suáltalo por fuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelen los pies Te duele el corazón Y conmigo 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 te duele el corazón Solo con un beso Yo quiero acabar Es el sufrimiento Que te hace llorar Te duele el corazón Y conmigo te duele el corazón Y conmigo te duele el corazón